Oh, prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer vestar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera, prisionera de tuール, de tus locuras Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu amor, de tantas dudas ¡Adelante! ¡Oye! Pancho no había visto estos números de la... de la fábrica y me parecen muy buenos. Pancho... ¿Juaniel? Cuádrame. ¿Qué haces aquí? ¡Madre mía! ¿Esto no es verdad? Cuádrame. Cuádrame. No tienes idea. No, no te imaginas lo que estoy sintiendo en este momento. Gabriel. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Encontrante. Tiene que haber una manera. Siempre la hay. Y tú mejor que nadie lo sabe. ¿Qué pasa, Milagro? Ay, me asustaste entrando así, mi amor. No sabía que estabas aquí. ¿Con quién hablas? Es Ramírez, el abogado. Estaba hablando de... de Guadalupe, tú sabes. Claro. Lo del asunto de los papeles. Ya. Yo vine a buscar unos papeles. Dejé a Daniel en... en el estudio esperando, ¿no? Adela. ¿Cómo se llamaba el señor ese que nos ayudó el día que llevamos a la abuela para el hospital? No era... Salvatierra. ¿Quién? ¿El señor que nos ayudó con la cajeta de crédito? Sí, ese. Se llamaba... Pancho Salvatierra. Ajá. Sí, Pancho Salvatierra. ¿Y por qué se te ocurrió preguntar por Laura? No, por nada. Pura casualidad. Ese señor Salvatierra era el antiguo patrón de Lucho. El amigo que te presenté. Ah. Sí, tu amigo, Lucho. Lucho, ¿no? Y trabajaba con él. O sea, que lo debe conocer bien, a Pancho y a su familia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no sigue trabajando con él y no te ha dicho? Ay, Adela, qué vergüenza con ese señor. A mí se me olvidó por completo, hija. ¿Por qué no me lo recordaste? ¿Qué fue lo que no te recordé, mamá? Lo del dinero que ese señor Pancho nos prestó con su tarjeta de crédito. Yo no me acordé de depositarle. Ah. Qué vergüenza. Ese señor va a pensar que somos unas ladronas. Unas sinvergüenzas. Claro. Ahora entiendo por qué no volvió a la barbería. Chica, mamá, qué vergüenza. Yo no tenía idea de esto. ¿Ahora cómo yo le vuelvo a ver la cara a Pancho si me lo encuentro, ah? Bueno, voy a tener que buscarlo y pedirle disculpas y pagarle lo que le debemos, ¿no? Ay, hija, de verdad lo siento. Pero entiéndeme, es que atender dos trabajos, la casa, la abuela, a veces no sé ni dónde tengo la cabeza. Ay, sí, mamá. Pero lo que soy yo me comunico con él lo más pronto posible. Mamá, Pancho se portó con nosotras como un caballero. Y yo le pago su dinero. Hoy mismo busco la manera de verlo y explicarle. Pues no, no tengo otra alternativa que encontrarme de nuevo con Pancho Salvatierra. Ni un paso atrás. Daniel, sabía que estarías aquí. El escándalo de anoche te va a parecer un retiro espiritual. ¿Para qué hubo él, señorita? ¿Qué ando haciendo por acá? ¿Anda buscando a alguien? Sí, estoy buscando a alguien. Pero ya lo encontré. No, si quieres yo le ayudo a buscarlo, de veras. No, 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 gracias. Oiga, espérame, espérame, porque tengo que avisar que llegó para que se pase y toda la cosa, ¿no? Dígale a Daniel Moncada, donde quiera que esté, que Jennifer Robinson está muy enojada. Órale, nos vamos a ver como que sale la borrachita esta vez. Yo no vine a buscarte. Nunca imaginé que te fuera a encontrar aquí, así, de esta manera. ¿Por qué me dejaste solo en el hotel de Santo Domingo? ¿Qué haces vestida así? Guadalupe, ¿qué haces en esta casa? No, 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 no. Ya no puedo explicártelo ahora, Daniel. Han pasado muchas cosas, pero... ¿cómo llegaste tú aquí? Yo soy amigo de la familia. Me hemos seguido hasta casa. Guadalupe, ¿qué haces aquí? Ay, no, no, no te interrumpo, pero es que la señalé. Hola, Daniel. Vine porque quería disculparme con tus amigos por lo que pasó anoche Pero qué bueno que te encuentre aquí ¿Sabes? Tenemos un par de cositas que hablar Después del zafarancho que salmó anoche en esta casa Me fui a pernoctar a casa de mi madre Allá me senté con ella a hablar Que le gusta dormir tarde Y a escuchar unos boleros Y la vieja Qué memoria de mi vieja maté Me contó de cómo fue la fiesta de sus 15 años Es que eran otros tiempos Ay, a mí me da una pena pensar cómo terminó la fiesta de libertad Pero imagínate La borrachera que agarró la novia de Daniel La pelea de mi nieto con el tal Ronnie en la piscina Y además llega una muchacha llena de problemas Sí, sí, de eso no me enteré, mate ¿Quién es esa muchacha? Ya la conocí en esta casa Ay, se trata de una muchacha de lo más bonita, eh Ay, pero carga, una tristeza ¿Qué? Venga, córrele ¿Qué pasa? Venga, 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 córrele ¿Qué ocurre, hija? ¿Qué ocurre, hija? Ay, que acaba de llegar para armar una bronca del tamaño del mundo ¿Quién? ¿Quién? No, pero una bronca que qué bronca Porque llegó y le salió como el hombre de las hojas ¿Qué ocurre, Monalisa? Díganlo de una vez Ay, pues la señorita esta La novia del señor Daniel La que, pues, le gusta el pisto, ¿no? Que arruinó la fiesta de los 15 años, pues Ay, santo Dios Estábamos mencionándola precisamente No, y luego vio al señor Daniel Y pues se puso como fiel Y está andando un agarrón de las greñas Ahí en la sala Y la Lupita está parada Ahí en medio Así, como para una foto ¿Y para qué vienen a contarlo aquí? Pues, para que se enteren No, avísale a los señores de la casa Antes de que termine con esta casa Por favor, ¡corre! Cabello, por favor Se trata de la novia del señor Daniel De modo que es mejor que deje A los señores que resuelvan el problema, ¿eh? Me extraña, Maté Usted sabe que yo soy un caballero Jennifer, si querías hablar conmigo Hubieras esperado otro momento No voy a hablar contigo aquí Lo siento, Daniel Pero hay cosas que no pueden esperar Así que Si esta sirvienta se larga de una buena vez Y nos deja solos En pocas palabras te diré lo que pienso Jennifer, por favor, respétala Con permiso Lo tiene Estás volviendo loca, Jennifer Según tú Yo me volví loca hace mucho tiempo Vamos a ver si eso es verdad, Daniel Bueno, ¿qué hace? Disculpe Ya, ya No se preocupe Usted debe ser la nueva empleada ¿Guadalupe es que se llama? Ya me han hablado de usted Yo soy Tito Cabello El asistente personal Y chofer de Don Francisco Salvatierra Y desde ya Puede considerarme entre sus amistades ¿Y si hay algo en que yo... Señorita Guadalupe Bueno, ya tendremos tiempo para conocernos Como siempre Cabello Recoge los vidrios Buenas noches Guadalupe, mira ¿Tú sabes lo que está pasando en el estudio con esa mujer? No, no, no sé Yo no sé quién es esa mujer Y por qué llegó de esa manera ¿No la recuerdas? Ah, porque tú llegaste Durante la fiesta de los 15 años de libertad Sí, pero... No sé quién es Es una mujer que entró Gritando desde el jardín Porque parece que estaba un... Poquito pasada de... De tragos, ¿eh? Sí, sí A lo mejor yo... No, no recuerdo muy bien Creo que había alguien gritando Pero yo no sé Es posible Es posible que no lo recuerde Porque tú estabas en el estudio Con la señora Milagros Ay, sabe Dios Que yo no lo estoy diciendo Con ninguna maldad Pero esa mujer acabó Con la fiesta de la pobre muchacha No voy a hacer ningún comentario, ¿eh? Porque... Da la casualidad Que el señor Daniel Es muy amigo de esta familia Y con él hay que tener Ciertas consideraciones ¿Y quién es esa mujer Que tiene que ver con Dani? Con el señor Daniel Es... Su novia La novia del señor Daniel ¿La novia? ¿Así es? ¿La novia? Ay, pero por favor No vayas a hacer ningún comentario, ¿eh? ¡Guadalupe! Ay, pero ¿qué le pasó ahora a esta muchacha? Ay, te mandé a llamar, Lucho ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Y qué dice Ramírez? ¿Puede ayudar a la muchacha? Sí Él va a tratar de ayudar a Guadalupe Qué bueno Bueno, saludos Recuerda que esto es algo Que debe quedar entre tú y yo No No me interesa que nadie Me relacione con ella ¿Cómo? Una foto te puede servir Espera Espérame tantito ¿Qué quieres decir? Ramírez Sí, tengo una foto reciente No, no te la puedo enviar yo Tendrías que venir a buscar Pero tiene que ser de inmediato, Ramírez No puedo esperar más Para sacar a esa mujer de mi casa Corre, corre, buscar a la señora Milagros Pero ya que lo vio usted Me dije, pues es el patrón de la casa Mejor le digo a él No voy a creer que yo soy chismosa Don Pancho, no Lo que pasa es que en la costa del estudio Pues para qué arde ¿Sí me entienden, no? Yo escuché todos los gritos Y todo eso Ana Liza Ya me explicaste lo que sucedió No necesito más detalles Sí, patrón, perdón No te tengo que explicar nada ¿Cómo que no? No necesitas explicaciones Ya, patrón, ¿qué le dijiste? No, 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 no Pues hasta ahora que se van a morir, pues Ricardo, de viaje No te voy a explicar nada Eso te lo he dicho una y otra vez No tengo nada que hablar No voy a hablar de Guadalupe Será mejor me interrumpir Ay, es que creo Ay, patrón, perdón Perdón, perdón No, perdón, perdón ¿Qué te has dicho? No, con tu novia No eras mi novia ¿No te ha quedado claro? No, Jenny Te respeto, te admiro Pero se acabó Esto se acabó Entiéndelo, métetelo en la cabeza No me interrumpas Déjame hablar Pero si no estás hablando, Jenny Estás armando otro escándalo En casa de mis amigos Daniel He hecho todo lo humanamente posible Para que, para que veas Que quiero salvar lo nuestro Pero Para ti nada es suficiente ¿No crees que está la forma, Jenny? Armando escándalos Atropellando a la gente Imponiéndote a la fuerza Jenny, por favor, piensa Lo único que estás provocando Es que te quedes cada vez más sola Daniel Yo te amo A veces el amor no es suficiente, Jenny Así que el respeto El respeto por los demás Sí, claro Porque seguro que la mujercita esa Con la que te enredaste en el viaje La tal Guadalupe Es así como tú dices Muy respetuosa ¡No hables mal de ella! ¿Por qué no? ¿Por qué no, Daniel? Te lo ofendo ¿Sabes qué? Pienso que eso De que la imbécil de la Guadalupe desapareció Es puro cuento ¿Dónde la tienes, Daniel? ¿Le pusiste un apartamento? ¿Dónde se ven? Lo mejor es que te vayas de esta casa Ajá Dí en el botón adecuado Para que comiences a evadirme Daniel No pienso irme de aquí sin ti ¿Tú te piensas casar con ella? ¿O es simplemente tu amante? ¿Te vas a ir de esta casa a la buena? Bueno, bueno No, Daniel Suéltame No me trates como una loca Porque no lo sos Vamos a discutir esto Pero fuera No, Daniel No me trates así ¡Fuéltame! ¡Dini, por favor! Jennifer Daniel ¿Les puedo ayudar en algo? No No pasa nada Lo que pasa es que Jenny se siente mal Pero ya no lo vamos No, es verdad Vine a hablar contigo y con tu esposa Quería disculparme por lo que pasó anoche De verdad estoy muy avergonzada, Pancho No te preocupes, no No hay ningún problema, Jennifer Ahora si los dos se calman No te preocupes, Pancho Ya te disculpaste, Juan Daniel Daniel, por favor Dime un favor Discúlpame de... Bueno, más bien despídame de libertad y de milagros Gracias por todos Y don Pancho no te adelantó nada No te dijo que quería hablar conmigo No, 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 no me dijo nada Pero yo que lo conozco desde niño Sé perfectamente por dónde suenan los tambores Seguramente que quiere hablar contigo sobre lo que pasó anoche La verdad es que yo no entiendo por qué tuviste que pelear con Ronnie No lo entiendo Es el pretendiente de la señorita Libertad Me faltó respeto, abuela Y también se lo ha faltado a Libertad Y eso yo no podía permitirlo A la señorita Libertad Libertad es la señorita de la casa Y es por ahí por donde suenan los tambores Ella me ha dado esa confianza No, la confianza que tú no debías aceptar Tú tienes que entender que tiene que estar muy preocupado El señor don Pancho Salvatierra ¿Escuchaste cómo yo lo llamé? Don Pancho Salvatierra Y eso que yo soy su nana Y lo creí desde que era un niño Pero no somos iguales Yo estoy consciente de eso Cada quien tiene su lugar Y todos debemos ocupar el lugar que tenemos Abuela, por favor Yo sé lo que sientes por ella Yo creo que tú eres un muchacho maravilloso, hijo Que tienes todo el derecho del mundo a soñar Porque tú eres bueno Eres un muchacho trabajador Responsable Buen estudiante Hombre Muy hombre Pero mira, Dios Hizo el cielo Y la tierra Y aunque allá En el horizonte parece que se unen No se unen nunca Y la señorita Libertad Es el cielo, mi amor Pero tú eres la tierra Entonces es eso Don Pancho lo que desea es Es alejarme de De la señorita Libertad Ay, hijo Ojalá que él no se haya dado cuenta De cuáles son tus sentimientos Porque él es un padre muy celoso Aléjate tú Antes de que él te obligue a hacerlo Bájate aquí Bájate aquí Así Para que parezcas mayor Ay, a ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo me veo? ¿18? Ay, bueno Yo te diría que por ahí unos 17 y medio Ay, tan nerviosa ¿Crees que hoy Daniel me va a pedir Que yo sea su novia? Si no te lo pide Se lo pides tú Le dices Ay, Daniel Estoy tan enamorada de ti ¿Qué? Quiero darte unos Estás loca Yo nunca diría una cosa así Le dices Daniel Daniel ¿Quieres ser mi novio? Me muero por ser tu novio Ay, ya Muero Cállate, inmensa Tú te burlas Porque nunca te has enamorado Y cuando te pase Cuando lo hagas Ya verás cómo se siente Ya no Es que no tengo ninguna novia, Guadalupe Te juro que en este momento No tengo ninguna relación seria Con ninguna mujer Si alguien me preguntara en este momento ¿Cuál es la mujer que me interesa? Diría Guadalupe No Él no me engañó Debe ser que se sintió solo Yo lo abandoné Claro Sí Tiene que ser eso Lástima que viniste para la habitación Yo quería presentarte a mi nieto Lucho ¿Qué te pasa? Ay, te veo tan descontrolada Pero yo te entiendo Son muchas cosas juntas, yo sé Un país extraño Una casa nueva Otras gentes Al principio una se siente como Como si no entendiera nada, ¿verdad? Sí, sí Debe ser eso Todo es tan distinto De lo que yo esperaba Pero no te sientas sola Porque yo también pasé por eso Claro, hace ya muchísimos años Ay, pero no te preocupes Mira, tú eres una muchacha muy Muy joven Muy bonita Te voy a dar un consejo Trata de aprender De hacer una vida con esta familia Que es una familia maravillosa Son personas muy buenas De veras Y quizás con el tiempo Te consigas un buen novio Como me pasó a mí Con mi difunto esposo A lo mejor aquí en Estados Unidos ¿Quién quita? Haces un hogar Una familia Ay, muchacha Mía, fíjate Yo creo que Que la felicidad No está en ninguna parte Está aquí En el alma Entra pues, ¿qué esperas? Te van a oír ¿Cómo me veo? Te ves bien, te ves bien Ahora Entras Y le dices Y le dices Te amo Pasa, mi cielo A ver, a ver, a ver ¿Es mi imaginación? ¿O estás más bella que nunca? Desde que cumpliste 15 años Y eso apenas fue ayer ¿De verdad me veo bonita? Te ves preciosa, corazón Pareces, pareces toda una mujer ¿A dónde vas? Ajá Ahora resulta que tengo que salir Para verme bonita No Yo solo quería comer Con mi papito lindo Y su mejor amigo Porque ya yo sé Que Daniel va a comer Con nosotros, ¿no? No Vas a tener que comer Con tu mami y conmigo Porque Daniel ya se fue ¿Se fue? ¿Por qué? Su novia Jennifer Vino por él Y se fueron juntos ¡Suéltame! 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 ¡Daniel! Soy tu novia Y tu madre no tenía que enterarse De los detalles de nuestra relación Y mucho menos Dichos con tan mala intención Me dejaste entre sus ojos Como una estúpida Eso no es cierto, Jennifer Vengo de tu casa Y sabe perfectamente Lo que ocurrió anoche Y ella al igual que tú Piensa que Que pasó porque Simplemente estoy loca Tú sabes que no es así Jennifer, lamento mucho Que las cosas se hayan Interpretado de esa manera Pero es que ve cómo te pones Jennifer, ¿por qué no En lugar de estar preocupada Por lo que dicen los demás Te preocupas ¿Por qué los demás Pensamos eso de ti? O sea que Que tengo razón Me ven como una loca Daniel Estoy enferma Estoy mal Estoy tratando de recuperarme Pero Lo estoy haciendo por ti Jennifer, es que no lo hagas por mí Hazlo por ti ¿Con qué palabras? ¿Cómo te lo digo? Jennifer Pero Lo nuestro se acabó Tú Tus amigotes estirados La hipócrita de tu mamá Todos me las van a pagar Pero sobre todo Esa mujer Esa desgraciada Que te apartó de mi lado Esa maldita Guadalupe Estás hablando estupidez Es otra vez, Jennifer Lo mejor es que te subas A tu coche Y que te vayas Ella es la culpable De todo Y te juro Que me las va a pagar No voy a descansar Hasta verla sufrir Por todo lo que me ha hecho Daniel No voy a descansar No vas a poder esconderla Y cuando yo le encuentre De esa maldita Guadalupe No va a quedar ni el nombre Te lo juro Monalisa ¿Quién, yo? Sí, tú, ven Mándeme, don Dani Ay, motel ¿Qué pasó? Voy a pedirte, por favor Necesito que busques a Guadalupe Y le digas que quiero hablar con ella Es que le debo una disculpa No me diga que le va a pedir perdón Dile Que venga, por favor Y que la espero en el jardín Sí, don Dani Como muero Gracias ¡Rápido! Jennifer estaba fuera de sí Totalmente descontrolada Profiriendo amenazas Contra mí Y contra mi hijo Daniel Esa mujer es una enferma Doña Rosalía A mí me tocó lidiar con ella En el pueblo ese de la frontera Se emborrachó Casi destruye un bar Y encima me tocó defenderla Lo que yo no entiendo Es cómo un hombre como Daniel Pudo relacionarse con una mujer así Bueno, vamos a dejar eso No quiero hablar más de ella Dime una cosa Rodolfo ¿Ha sabido algo Sobre la asesina de mi hijo? No se sabe nada Doña Rosalía Nada La policía no tiene pistas Es como si se la hubiera tragado la tierra ¿Y sobre la hija que tuvo ¿Ha sabido algo? Es que usted sigue pensando Que esa niña es hija de Ernesto Ella dio luz en la prisión Todo indica que mi hijo Ernesto Es el padre El padre pudo ser cualquiera Esas mujeres se le tiran encima El primero que pasa Todavía no lo sabemos, Lulu Y yo necesito estar segura Estamos en eso, doña Rosalía Estamos en eso Yo tengo un hombre Que está tras la pista Y estoy seguro De que pronto Vamos a tener noticias al respecto Te dijeron que usted Quería hablar conmigo ¿De qué se trata? De algo muy simple, Madre Quiero que me dé información Acerca de una persona Que usted conoce muy bien Al menos eso fue Lo que dio a entender Cuando lo entrevistaron En el noticiero Usted me está hablando De Guadalupe Santos Quiero que me hable de ella Y de su hija ¿No se fue a otro lugar? No, mana Si me dijo que yo te esperaba ¿Sabes qué? Pero dime por qué Te quiere pedir perdón Ah, ya sé La bruja de la novia Ya te hizo toda la suya, ¿no? Yo mejor lo voy a buscar Por otro lugar Órale, pues Guadalupe Ay, con pernicito Paso ahí adentro Quisiera explicarte No, no te preocupes No, no te preocupes ¿Ustedes por qué harán explicaciones? Claro que sí Daniel, yo no tengo derecho A reclamarte nada Padre, lo que tenemos Muchas cosas que platicar Pero no aquí No va a poder ser Ya lo ves Trabajo en esta casa Como criada Y las criadas de esta casa No sean uniformes Y además de eso No tienen por qué Tener contacto directo Con los amigos de los señores Mucho menos Cuando tienen novia ¿Al demonio todo eso? Guadalupe No es lo que piensas Hay un destino Que te ha puesto justamente aquí Aunque sea trabajando de criada Además, no me importa Guadalupe, yo pensé Que no te iba a volver a ver Otra vez estamos Frente a frente Daniel, yo solo sé Lo que me trajo esta casa ¿Tú crees que yo no he pensado en ti? En los momentos Que hemos vivido juntos Pero lo nuestro No va a poder ser ¿Pero por qué, Guadalupe? ¿Por qué? Salimos de aquí Vamos de aquí, Guadalupe Daniel, yo Yo no puedo Guadalupe, escúchame Voy a mandar un taxi Que te busque Te va a recoger en esa esquina Y te va a llevar a esta dirección No, no, no Guadalupe, por favor Por favor, no me niegues eso Sabes lo que significas para mí No voy a renunciar a verte Tengo muchas cosas que decirte Lo necesito, Guadalupe Te necesito Eres lo más importante Que me ha pasado en la vida Te estaré esperando Una vez me dejaste Y desde que te fuiste Mi vida ha sido un infierno Así que no lo vuelvas a hacer No me vuelvas a dejar, Guadalupe No me vuelvas a dejar Te llamo Necesito que recoja a una dama Y la lleves a tu dirección Bien, gracias Maldito Maldito seas, Daniel Moncada Hacerme esto a mí A mí Que te he dedicado toda mi vida Tres años Tres años desperdiciados Tirados a la matura Tres años para quedar así Para quedar así sola Sola y despreciada Pero Pero te juro que te vas a arrepentir De esto, desgraciado ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me humillaste? ¿Por qué me abandonaste Cuanto más te necesitaba? ¿Por qué mataste a mi hijo Sin haber nacido? ¿Por qué me hiciste esto? Yo lo único que quería era una oportunidad Una última oportunidad Pero te juro Te juro que te vas a arrepentir Te juro, Daniel No voy a fallarte, Daniel Aunque quisiera Podría olvidarte Tengo grabada en la piel Cada una de tus caricias De tus besos Tu aliento en mi rostro Y tu olor Yo quisiera ser fuerte Y decirte que lo nuestro no puede ser Decirte que me dolió perderte Saber que me mentiste Que tienes novia Quisiera tener la fuerza Para no ir a esa cita Dejarte una vez más Pero no puedo Dios mío No puedo ir de ti otra vez Daniel, Daniel Guadalupe ¿Qué haces a esta hora sin el uniforme? Voy a salir ¿Así? ¿Sin avisar? ¿Sin pedir permiso? Yo no tengo por qué pedirte permiso, Milagros Además Si lo que quería hacer Era que te avisara Ya lo sabes Voy a salir ¿Algún problema? No Ninguno Me intriga saber Qué es lo que vas a hacer No quisiera que te perdieran No conocen la ciudad No me voy a perder Voy a ir en un taxi Y tengo la dirección No, sí Es esta Déjame ver No, no, no No tienes por qué ponerte así A mí me alegra que salgas Que conozcas la ciudad Y que además Te compres cositas Te traje un dinero Cómprate ropa, zapatos Porque la verdad Parece que solamente Tienes ese vestidito Pues a mí me gusta Acepta el dinero Lo vas a necesitar Hablé con el abogado Que te va a conseguir los papeles Pero Con otro apellido ¿Cuál te gustaría? Bueno, Alicia me preguntó el apellido Y yo le dije Luján Me salió así sin querer Es el apellido De una antigua compañera de Zelda Que murió un mes antes de salir libre Luján Suena bien Guadalupe Luján Nadie te va a poder relacionar En fin, perdón Le diré eso al abogado Aquí está Poco a poco nos vamos a ir llevando mejor No me quiero pelear contigo Guadalupe Lo único que quiero es que A esta casa vuelva la paz y la armonía Y que seamos de nuevo una familia feliz Como siempre lo hemos sido Pero claro Ahora contigo, por supuesto Hola, mi Nachis ¿Y qué? Que hacen su día de descanso La consentida del patrón ¿Qué pasó? Que te arrancó la lengua el doctorcito ¿Qué, Nachis? Condenada lagartija esta Le diste al viejo lo que quería Y todos contentos, ¿no? Nachita Nachita, yo sé que tú andas preparando algo Tú Y la Guadalupeza Pero si tú crees que te me vas a salir del bolsillo Por andarte disparando al viejo Te haces Oye, escúchame bien No soy una prostituta como tú Salgo las repas, maldita Ay, pero Nachis Nachis Qué carácter Si hasta me asustas Mira Daría aquí mismo Condenada lagartija Mira, mira Ya una vez me lo sacaron Y yo a mis niñas Me las metí para dentro ¿Qué tal? Si quiera trates de escapar Porque óyeme Mira, mira Te tengo el ojo puesto Y de este infierno salimos tú y yo Juntitas O nos podrimos juntitas Aquí adentro Donde te despaches mil veces al patrón ¿Me entendiste? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver si así se te refresca la memoria Oiga, deja mi ropa ahí Cuando tengas algo que decirme, me buscas Y yo te vuelvo a contar Deja mi ropa ahí Así te ves mucho mejor No la necesitas Madre, tengo mis razones Para querer saber de Guadalupe Santos y su hija ¿Y cuáles son esas razones? Porque usted no parece policía Y que yo sepa, no es amigo de Guadalupe Sí, pero es muy importante para mí Saber de ella y de esa niña Que nació en la cárcel El mensaje que usted le dio a Guadalupe por televisión fue... Lo que yo dije en televisión fue solo un mensaje para Guadalupe Así que lo siento mucho, no tengo nada que decirle a usted Madre Yo, usted... Lo pensaría muy bien Me está amenazando Porque si es así Tampoco conseguirá nada de mí ¿Amenazarla yo? No, madre Jamás amenazaría a alguien que representa a Dios Pues entonces no hay nada más que hablar No pienso decirle nada ni a usted Ni a nadie Así que no pierda su tiempo Está bien Como quiera Si decide cambiar de opinión... No voy a cambiar de opinión Buenos días Buenos días, madre Que Dios la acompañe Y la proteja Y la proteja Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y separa el tiempo En cada momento Que puedo verte Y daría todo Esta es la mujer Habló con la policía Les adelanté algo Pero quería tener más datos sobre ella Pues aquí tiene la foto Y en estos momentos debe estar en esa dirección Pero vamos, no hay tiempo que perder Yo haré lo que pueda, señora Miran Lo que pueda, no Cuento con usted No tengo a nadie que me ayude en esto Pero, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? ¿No parece peligrosa? Para mí lo es Y no me haga tantas preguntas que en eso quedamos Muy bien Me ocuparé del encargo Y por favor No quiero que nadie me relacione con ella Ni a mí, ni a mi familia ¿Entendido? Descuido Por mí, nadie lo sabrá Lo siento, Guadalupe Pero no voy a dejar que me quites a mi hija Y no voy a permitir que destruyan mi familia Desde que te fuiste Me volvieron a pasar unas flores por mis manos No quiero la vida sin ti, Guadalupe No me vuelvas a dejar Tú no sabes cómo me duele este amor Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Y daría todo No quiero perderte Cuando no te tengo sin tu calor Yo me siento alada Y eres mi delirio Eres mi delirio Eres mi deuda Vivo sentenciada A ser tu amante Tu prisionera Oh, prisionera De tu amor De tantas dudas Prisionera En tu piel De tus locuras Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Y daría todo Porque te quedaras Daniel, yo no... Guadalupe 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 que no te vas a volver a separar de mí Mi amor, esto... Guadalupe, esto es Esto es y es y va a ser siempre A ser tu amante Tu prisionera Daniel Yo no vine a reencontrarme contigo Yo vine a pedirte que... Olvidemos la promesa que hicimos Vine a pedirte que... Tu olvides de mí Dele despedirme Daniel Lupe es una buena muchacha Mi amor No me extraña que le estés tomando afecto Yo misma la estoy ayudando Para que se instale en la Florida Pero hasta ahí No es bueno darle demasiada confianza Ni tratarla como si... Como si fuera de la familia Mi amor Bueno, pero... Es que me pasó algo muy raro con ella ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué es eso? Pues... No sé Cuando la vi Sentí algo muy lindo Como si la conociera por dentro ¿Cómo puede ser eso, mi amor? No sé No sé cómo explicarlo Y... Me hace feliz que le hayas dado trabajo aquí Aunque no me gusta que... Que use ese uniforme Achá, libertad ¿Qué tontería es esa? Me parece que estás exagerando Tienes la mala costumbre de intimar con los empleados Lo mismo sucede con Lucho Y mira el resultado Abusó de nuestra confianza y... Ahora perdió el trabajo Eres demasiado estricta, mamá Son personas iguales a nosotros Estás muy equivocada, niña Tú eres la señorita de esta casa Hija de un hombre importante De una familia prominente Ni sueñas con compararte con ellos Cuelga ese vestido que yo tengo que salir ¿No te dijo para dónde iba? ¿Quién? Guadalupe Le di un dinerito para que se fuera a comprar algunas cosas La pobre llegó prácticamente con el vestidito que traía puesto Baja a almorzar Ya le dije a Mate que te sirva No, se me quitó el hambre Yo quería comer contigo y... Y con papá y... Y con Daniel Pero papá no quiere comer y Daniel ya se fue Y yo voy saliendo para la iglesia, mi amor Pero bueno, come con Paty Comeríamos más tarde, pero... Pero no es igual, mamá Yo quería comer contigo Todos juntos ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Qué tienes, eh? Hoy te levantaste tan contenta esta mañana y... De pronto te pusiste triste ¿Qué pasa? No es nada Seguramente que ya llegará Lupe y... Me acompañará un rato Está bien Sí Supongo que Guadalupe debe llegar en un rato Trata de no distraerla mucho de sus deberes Yo me voy para la iglesia Que Dios te bendiga, mi amor Aquí cerca hay una iglesia Si quieres, vamos Hablamos con el cura Propuesta de que los que hacemos siguen bien Guadalupe, no puedo estar lejos de ti No puedo Estoy dispuesto a hacer lo que sea por nuestro amor Daniel, mi amor ¿Por qué no quieres entenderme? ¿Tú crees que yo no quiero pasar el resto de mi vida contigo? ¿Entonces qué pasa, Guadalupe? Bueno, si fue por... La mujer con la que me viste hoy... No, Daniel Yo te puedo explicar, Guadalupe Jennifer fue mi novia durante tres años Unos días antes de haberte conocido Había terminado mi relación con ella Daniel, no te estoy reclamando nada Yo no tengo ningún derecho a hacerlo Lo que pasa es que yo no quiero que pienses por un instante Que puede haberte engañado, Guadalupe Jennifer no ha podido desprenderse de mí En mi vida no hay lugar para nadie más que para ti Para ti que estás aquí Para ti que te he vuelto a encontrar Daniel, Daniel Por Dios te juro que te creo Pensé de todo menos que tú hayas podido Mentirme Porque entre nosotros no puede haber mentiras Mi amor, hay algo que yo no resuelto en mi vida Ya sé que yo no lo haga Yo no puedo pensar en lo nuestro Haré lo que sea No me pongas límites Guadalupe, dime lo que te está pasando Por favor, confía en mí Mi papá Cambia esa cara Tampoco es para tanto Es que tú no sabes lo que estoy sintiendo ahora, ¿no? Claro que lo sé El que vive de esperanzas Muere de desenganos ¿Sabes qué, Pati? Un día quiero ser como eres tú Que no te importa nada Pero no puedo ¿Cómo pudo seguir con su novia después? Después de haber hecho lo que hizo en mi fiesta Y después de... Haber bailado conmigo como él lo hizo Mira, una cosa es estar enamorada Y otra es volverte completamente ciega Yo creo que tú le puedes gustar a Daniel Pero piensa, Mensa Es el mejor amigo de tu papá ¿Pero no crees que él está haciendo todo esto para... Para desimular con papá? Seguramente Pero te digo algo Yo que tú Pero tú ve más con calma Hay tantos muchachos buenísimos en la secundaria Tú deberías tener más experiencia Y ya que te lo digo, ¿eh? Ay, Pati Yo no podría enamorarme de alguien que... Que no fuera Daniel ¿Quién está hablando de enamorarse? Cuando te enamoras Es lo peor Pierdes el control Y te la pasas así Todo el día como estás Ahora mismo Una tonta De estas experiencias que te habló No necesitas enamorarte Simplemente Dejarte llevar Es que no me entiendes, Pati Y eso que eres mi prima Pero Guadalupe sí Ella me entiende Ella... Ella sintió lo mismo ¿Ah, sí? La nueva criadita esa No me digas que ahora prefieres Como confidente A la nueva estúpida sirvienta Estás loca, Libertad No hables así del mediodito Ella es entre bonita No como tú Que te la pasas acostándote con cualquiera Sin importarte No vuelvas A hablarme así Y mucho menos para compararme Con una maldita criada Perdóname, Pati Yo no quise investigar Por favor, perdóname, Virgencita Guadalupe es mi hermana Pero no puedo permitir Que destaga la felicidad De mi familia Perdóname Perdóname Milagros Padre Antonio ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía por aquí La próxima misa es en una hora No sé No sé si podré venir, padre Lo que ocurre es que... Pues he tenido unos días muy agitados, padre Pero... Mire Vine a traerle la limosna para la iglesia Gracias, hija Pero, Milagros Esto es mucho dinero Nunca habías dado una suma tan alta Nada es demasiado para las obras del señor, padre Antonio Bueno, ahora sí me tengo que ir Su bendición Espera, hija A ti te pasa algo Es por lo de tu hermana Guadalupe, ¿verdad? ¿Mi hermana? Sí ¿Se ha sabido algo? La encontró la policía ¿Has tenido noticias de ella? No he sabido nada, padre Y... Francamente espero no saber nada más de ella Pero, Milagros ¿Cómo puedes decir eso? Se trata de tu hermana Perdón, padre Pero... Guadalupe fue quien decidió su suerte al huir de esa prisión Ahora ya tendrá que asumir las consecuencias de sus actos No es lo que usted siempre me está diciendo a mí Me alegra saber que recuerdas las cosas que te digo Ojalá que algún día me hagas caso Y hagas lo que es correcto Nunca serás completamente feliz Hasta que al menos tu marido sepa la verdad sobre el verdadero origen de libertad Algún día lo sabrá, padre Algún día Bueno, ahora me tengo que ir Está bien, hija Que Dios te bendiga Eh, los necesitados Agradecen tu limosna Estoy segura que usted sabrá ser buen uso de ese dinero Como siempre Milagros Por favor, avísame Si llegas a saber algo de tu hermana ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Que quise hablarte de mí De mi vida Sí También recuerdo que hicimos una promesa Que ninguno de los dos iba a hablar de su pasado Porque entendí que te sucedió algo No me podías contar porque eso nos podría separar Pero que acá no me equivoqué Yo no soy dueña de los secretos de mi vida Es que podría hacerles daño a las personas que quiero, Daniel Bueno ¿Cómo llegaste a casa de mi amigo Pancho a trabajar? De gente de servicio No es más que un trabajo Y lo menos que me pasó por aquí fue encontrarte allí Eso se llama destino, Guadalupe No sabes cómo le agradezco a Dios que así sea Pero no tienes que trabajar ahí Si lo que necesitas es un trabajo Yo te puedo ayudar a conseguir algo mejor No me toques, Jesús ¿Pero por qué no, Guadalupe? Guadalupe, entiendo que al entrar de ilegal a este país No se te haya ocurrido trabajar de otra cosa Pero yo te puedo ayudar a conseguir algo mejor Te lo pido por la virgencita No hagas nada de eso, Daniel Es que yo no quiero que esa familia se entere Que tú y yo tenemos algo Ni siquiera que nos conocemos ¿Quieres que permita que te deje trabajar de que Ada En casa de mi amigo Pancho Y que pretenda que no te conozco? Guadalupe, ¿pero qué clase de hombre crees que soy? ¿Cómo crees que voy a hacer eso amándote como te amo? Si de verdad me amas Te lo suplico Te lo ruego No, no entiendo Es que eso es absurdo, Guadalupe No es absurdo En este momento estoy muy confundida, Daniel Me han pasado muchas cosas últimamente Que no sé a dónde voy Estoy muy desconcertada Lo único que tengo claro aquí Es que tengo que quedarme en esa casa Por favor, entiéndeme Guadalupe ¿Estás dispuesta a sacrificar lo nuestro? Solo por un trabajo seguro ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cuándo puedes ser mi esposa? Yo no puedo casarme contigo, Daniel Ni contigo, ni con nadie ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ofrecerte Sino problemas Yo soy un problema No digas eso No digas eso porque no es verdad Sí, es la verdad Yo no tengo nada que ofrecerte en este momento, Daniel Lo único que tengo claro aquí en mi mente Lo que me movió Aquel día que te dejé en aquel pueblo Sin darte ninguna explicación Lo que me trajo aquí a Florida Es que tengo una hija La información es buena Allí está Es que tengo una hija, Daniel Tengo una hija ¿Una hija? ¿Ese es el problema, Guadalupe? ¿Que tuviste una hija? Sí, tengo una hija, Daniel Por eso vine aquí a la Florida Vine a buscarla Pero no es tan sencillo como parece ¿Dónde está? No puedo decirte más Por favor, Guadalupe Déjame ver si entiendo Tú una vez me comentaste Que te sucedió algo, Guadalupe No me hagas más preguntas, Daniel No puedo decirte nada más ¿Por qué te lo dije? Guadalupe Tuviste una hija con ese hombre ¿Te la quitó? Porque si es así Vamos a hablar con un abogado Y yo voy a hacer que te la... No, no, no Nada de abogado, Daniel Por favor Te lo suplico No más preguntas No puedo decirte nada más Pero me lo dijiste, Guadalupe Por favor Eso significa que confías en mí Que necesitas ayuda Nadie puede ayudarme Nadie puede ayudarme, Daniel Te lo ruego No puedo decirte nada más No más preguntas Tengo que ir Guadalupe No te voy a dejar sola en esto Espérate ¿Quién será ese? ¿Y por qué están discutiendo? Eso no importa No debemos involucrar a ese hombre Hay que esperar que se separen Guadalupe, por favor dime algo Que me ayude a entender Que es lo que te está pasando No, ahora no puedo, por favor Entiéndeme Solo te pido No hables con la familia Salvatierra, Daniel No digas nada Ni menciones nada Que ellos les haga pensar Que tú y yo nos conocemos Y por último No me hagas más preguntas Que yo no podré contestar ¿Sí? Júramelo Daniel, júramelo Lo necesito Júramelo Guadalupe, no puedo Perdóname, pero no puedo Quiero ayudarte Guadalupe, te amo No puedo hacerlo Guadalupe Ya, ya, ya un momento Guadalupe 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 Guadalupe, te amo Veni, ya, ya, ya! ¡Vuô! ¡Vuô! Veni, 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 veni! Veni, veni, veni! Oh, Dios, juro Guadalupe, me llorpe Yo sé que Libertad es una niña y es culpa mía, yo la he sobreprotegido Tú eres mi única hija y Dios sabe cuánto la amo Tampoco puedo evitar que te haya dado tanta confianza y que te haya tomado cariño Tú eres un muchacho de su misma generación Pero esta situación me está preocupando, Lucho Yo creo que tú abusaste de su confianza Perdone, patrón, pero yo nunca he abusado de la confianza de nadie Y muchísimo menos de la que me ha dado la señorita Libertad Eso nunca lo haría Yo creo que pudiste haber evitado esa pelea con Ronnie Sus padres son amigos de la familia y... Y yo sé que él es un muchacho rebelde, pero... Pero es amigo de mi hija y tú le debes un respeto Es muy difícil respetar a alguien como Ronnie, ¿sabe? Él podrá ser de una muy buena familia, como dice usted Pero no ha aprendido a respetar a los hombres Pero ya, ya no seas soberbio, Lucho Mira, la vida no se arregla todo el tiempo a golpes o a ver quién pega más fuerte No nos podemos agarrar a trompadas con todo aquel que nos insulta Imagínate qué tipo de vida llevaríamos Yo sé que tú eres un muchacho muy serio Y eres nieto de mi nana Y yo no quiero perjudicarte También sé que tú te pagas tus estudios y que el resto del dinero se lo das íntegro a Maté Y eso habla bien de ti Eso es lo que hace que seas un verdadero hombre Y quiero que continúes siendo así Con todo respeto, patrón, yo le quiero pedir disculpas Si ofendí su casa y su familia Y a lo mejor usted me va a correr por lo que le voy a decir Pero yo no puedo prometerle que las cosas con Ronnie se vayan a quedar así Así que yo creo que es mejor que me vaya No, yo creo que puedes mantener tu trabajo Pero alejado de libertad, a menos que yo te lo ordene Así, libertad por su lado con sus amigos Y tú con tu trabajo por el otro ¿Estamos de acuerdo? Usted manda, patrón No me volveré a acercar a su hija Bueno ¡Andario! ¡Andario! ¿Dónde está tu jefe, tata? Te pregunte dónde está tu jefe El abogado El doctor Rodolfo Me tengo paio ¿Qué es el techo? Déjame pasar, tata ¿Qué es el techo? ¿Qué tal? Ese es un asunto que solamente le concierne a él Tú no vas a ocupar su lugar ¿O sí? Entonces, apartate ¿Qué tal? Casarme yo, tío Pareciera que no me conoces Ya yo pasé por esa cuando era joven Pero la juventud es una enfermedad Que el tiempo ha durado Pero usted es un hombre preparado, doctor Preparado y muy rico Eso todo el mundo lo sabe Eso es un chisme, Julia Puro chisme de la gente Yo solamente soy un hombre que trabaja Si hubiese creído ser rico Hubiera quedado en Nueva York En aquel piso 90 Sabiendo a la gente Sabiendo a la gente correr como hormigas Para hacer su vida En cambio, no En cambio yo decidí bajar al estrato de los humildes ¿Cómo? Para poner mi granito de arena En el desarrollo del gran estado de la Florida Ay, eso no se lo creo, doctor Cuando estuve en su oficina Vi un diploma de la universidad de Stam ¿Qué? Nadie que haya estudiado allí Viene a este tierrero por nada del mundo Ese es un diploma que debo descolgar un día de hoy Pero sabe una cosa, doctor Lo que yo creo Que la mujer de su vida no está por estos lados No, señor A usted debe gustarle la mujer Muy fina Con modales Como la viuda Lulú, por ejemplo Tienes una lengua peligrosa, Otipia Eso que acabas de decir No quiero que lo repita ni aquí Ni en ninguna parte Entre la viuda Río Bueno y yo Hay solo amistad Y negocios Ella sigue llorando a su difunto marido Y eso para mí merece respeto Mucho respeto, Tidia Sí, doctor No se preocupe Por eso Son solo rumores que andan por ahí Yo no lo voy a dejar Bueno Y esta botella Va por cuenta de la casa A ver si un día de estos aparece la mujer de su vida Y le cambia la suerte, doctor Vamos a ver si tú aguantas tanto tan bien como yo, de gracia Ay, virgencita santa No permitas que me agarren Y me alejen de mi hija Por favor, te lo suplico Desapareció No la veo por ningún lado Suéltame de tal vado, hijo de perra Maldito Yo no te digo Pero tú vas a parar de mirar Y en cambio ¡Suéltame! 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 Sí, Ernesto Rodolfo siempre fue mi amante Y justo lo escogiste a él para contarle que te querías divorciar de mí Desde que nos casamos me quisiste sacar del juego Me creías muy ambiciosa ¿Será cierto que tienes una hija con esa campesina? No, no lo creo Pronto lo voy a tener confirmado Y si realmente tienes una hija Te la voy a mandar de regalo envuelta en un cajoncito blanco Me demoré muchos años en meterle mano al dinero Ernesto, nadie me lo va a quitar Te lo juro por mis santos ¡Suéltame! Chao Chao